Hola que tal están todos, bueno ahora vamos a continuar revisando los diferentes jugadores que están llegando a la división del fútbol profesional de Bolivia y ahora nos toca hablar de Blooming, Blooming que acabó noveno en la tabla acumulada de posiciones de todo lo que fue el 2018 y algo interesante que está haciendo este equipo es promocionar muchos jugadores, a pesar de ser un club grande de Santa Cruz es cierto no ha podido clasificar ni a Copa Libertadores ni a Copa Sudamericana pero podemos recordar creo que a los hermanos Sagredo, a Leonardo Baca, a Kevin Farrell, a Luis José Chávez que ahora están siendo titulares en el equipo o están jugando un poquito más en este Blooming y también recordar que en el anterior torneo promocionó a varios jugadores como es el caso de Roberto Fernández y Robert Cueto que son los dos jugadores de la selección boliviana sub-20 que estuvieron en Chile que actuaron bastante bien y también tiene otros juveniles como César Menacho, como Siles, como Julio Zera que también ya debutaron en división profesional y este torneo también ya lo presentó a Eduard Baca, un jugador que por lo que yo le vi es uno de los mejores sub-20 que están actualmente en el torneo 2019 entonces es muy interesante lo que está haciendo Blooming, por otra parte se deshizo de jugadores que no jugaron mucho como el caso de Hugo Suárez que si bien es un arquero muy consolidado, el anterior torneo casi no jugó porque estuvo lesionado y los porteros saben que fueron entre Cordano y Marco Baca, el actual portero del club también se fue el Picante Pereira que de un primer semestre bastante bueno, el segundo semestre prácticamente tampoco jugó porque también estuvo lesionado se fue Britos, un jugador que empezó a responder en algunas fechas pero que tampoco llenó las expectativas al ser extranjero jugó Vargas que prácticamente no jugó y de esta forma digamos Blooming por lo que vamos a ver trajo muy pocos jugadores y sigue apostando su cantera lo que es algo muy interesante bien ahora comenzamos a revisar lo que son los refuerzos tenemos a Gabriel Ríos, boliviano, 32 años, unos 76 metros de estatura, delantero él debutó en Guavira el 2008, luego pasó a Visterman 2009, 2010 en Bolívar, 2011 en Nacional Potosí, 2012-2013 en Universitario de Sucre 2013-2014 en Die Strongers donde fue campeón, 2015-2016 en Ciclón, 2016 en Die Strongers y 2016-2017 sería en San José, 2017 en Visterman donde fue campeón y 2017 en Deportivo Guastatoña en Guatemala en la Liga Nacional de Guatemala que es la primera división de ese país y el 2018 regresó a Visterman como vemos en sus estadísticas jugó siempre en todos los equipos que estuvo en Bolívar jugó en su primera etapa el 2010, 26 partidos, aunque la mayoría entró de suplente en Nacional Potosí jugó 21-22 partidos en Universitario es el equipo en el que mayor cantidad de partidos jugó, 43 en Die Strongers 27 y 15 en la temporada 2014-2015 que es una de las que menos jugó en Ciclón 14, en San José 21 partidos, en Visterman 18 partidos y en Guastatoy en Guatemala 21 partidos, 1372 minutos y en Visterman en este último año 37 partidos, 2583 minutos si vemos la cantidad de goles que convirtió, vemos que aquí 7 en Nacional Potosí en San José convirtió 12 partidos en 21 partidos, muy interesante casi un gol cada dos partidos y luego estas últimas temporadas no convirtió demasiado, también ha sido parte de lo que ha sido la selección boliviana que competía rumbo a Rusia 2018 donde llegó a jugar apenas un partido 4 minutos apenas de juego Gabriel Ríos yo creo que es un delantero bastante interesante, yo creo que es mucho mejor que Britos no creo que es a la altura del Picante Pereira pero es mucho mejor que Britos o que hubo Vargas veremos como le va, generalmente como vemos sus estadísticas le ha ido bien, ha jugado casi todos los partidos pero en goles ha estado muy bajo en promedio diríamos solamente en San José yo creo que cumplió una cuota aceptable de goles bien ahora lo tenemos a Oscar Velázquez, paraguayo 28 años, un 82 metros defensor el 2009-2010 empezó en el equipo Basas en Hungría en la NB1 que es la división profesional de Hungría luego 2010-2011 regresó a Paraguay, a Guaraní primera división, 2012-2013 Rubioñú también en Paraguay primera división regresó a Guaraní, Paraguay, regresó a Rubioñú y luego estuvo por paso por Ecuador en 2015 en la Liga Deportiva Universitaria de Loja, en la Serie A, que es la primera división de Ecuador regresó a Guaraní donde además de jugar se coronó campeón 2016-2017 estuvo en Sport Boys donde llegó a ser capitán de ese equipo 2017-2017 se fue a Independiente FBC Paraguay también en primera división 2018 estuvo en Sport Boys y luego regresó a Paraguay en el Independiente FBC de Paraguay vamos a ver sus estadísticas vemos que tanto que en Basas como en Guaraní no jugó demasiado en los primeros años ya en Rubioñú jugó bastantes partidos en Guaraní otra vez no volvió a jugar en Rubioñú sí jugó en Ecuador jugó 36 partidos, 3157 minutos bastante bien la verdad incluso convertió dos goles en Ecuador luego en Guaraní volvió a Guaraní tampoco jugó demasiado en Sport Boys jugó 18 partidos 1529 minutos en Independiente FBC 14 partidos 890 minutos y en su vuelta a Sport Boys sí jugó bastantes partidos y en Independiente FBC también jugó es un jugador que ya conoce el medio y como les digo llegó a ser capitán de Sport Boys se fue por un problemita que tuvo porque falló el último penal un penal que representaba mucho para Sport Boys pero bueno yo creo que es un buen refuerzo alguien que ya conoce y viendo sus estadísticas y su trayectoria siempre ha sido un jugador de primera división entonces me parece que es muy buen reemplazo desde Miranda es el jugador que se fue del equipo bien ahora lo tenemos a Rafinha Rafael Alian Moller que brasileño 27 años unos 74 metros de estatura volante en el 2014-2016 estuvo en S. Sao José de Brasil del campeonato gaucho luego en el 2016 pasó por Villanova Brasil en la serie B 2017 en el S. Sao José Brasil en el campeonato gaucho y en la serie D ustedes saben que en Brasil juega dos torneos el campeonato regional y el campeonato que es el nacional en este está en la serie D y en el campeonato gaucho 2017-2018 en el náutico en el Brasil en el campeonato nordeste y la serie B el 2018 regresó a S. Sao José y estuvo tanto en el campeonato gaucho y serie D y el 2018 en el Ipiringa Erechim Brasil en la serie C y el 2018 en la juventud de Brasil en la serie B si vemos sus estadísticas vemos que en su primera etapa jugó 15 15-16 partidos luego 5 luego 12 luego 13 12 en S. San José 9 Iparinga 16 juventud de 5 la verdad es que no jugó demasiado en los clubes que estuvo si vemos sus goles en EO San José convirtió 4 en E. San José convirtió 5 y en Iparinga convirtió 5 en la serie C habrá que ver como es este jugador ya ha jugado dos partidos el primer partido la verdad no se terminó de entender con el delantero que era Alexis Blanco pero en el segundo partido con este jugador que lo vamos a ver más adelante Rafael Barros realmente demostró mucho de su capacidad veremos que más nos puede ofrecer este jugador por trayectoria no es un jugador de primera división pero bueno ya si ha jugado la serie B de Brasil está aceptable para el torneo y como le digo por lo que ya le hemos visto creo dos caras de la moneda uno contra Destroyers y el otro contra San José parece para mí que es un refuerzo bastante bueno luego tenemos a Brandon Turrico boliviano 20 años defensor de este jugador lo que he leído es que se formó en Blooming y luego fue prestado a lo que es el Elche y Lizitano que es un equipo de la filial del Elche de España y ahí estuvo creo que el año pasado no sé cuánto tiempo habrá estado creo que dos todos un año y está volviendo ahora al club no él ha jugado en tanto en la selección sub-17 como en la sub-20 en la sub-20 logró jugar dos partidos 77 minutos y en la sub-17 sí fue titular jugando cuatro partidos y 360 minutos es una apuesta más la verdad es que Blooming tiene bastantes juveniles yo creo que eso es lo que le puede pesar en una parte definitoria del torneo no sé si esos juveniles van a poder soportar la presión pero bueno es algo interesante que siga sumando juveniles tenemos Alexis Blanco argentino 30 años 187 metros él es delantero 2008-2009 estuvo en Independiente en Argentina en Primera División luego 2009 pasó a Esportivo Italiano Argentina en la B Nacional 2009-2010 Atlético Rafael en Argentina en la B Nacional y además jugó en esta temporada Atlético Rafael ascendió y tuvo algunos partidos en la Superliga 2010 Deportes La Serena en Chile en la Primera División luego 2011 San Martín de Tucumán en Argentina en la B Nacional 2012-2003 en la Casuso Argentina en la Primera B Metropolitana 2013-2014 Santiago Morni en Chile en la Primera B 2014-2015 Ferrocarril Oeste Argentina Torneo Federal A 2016 Alvarado Argentina Torneo Federal A 2016-2017 Juventud Unida de Guaychú en Argentina en la B Nacional 2017-2018 en Gimnasia y Esgrima de Juve Argentina en la B Nacional y el 2018 estuvo en Venados México en el Ascenso MX podemos ver entonces que es un equipo que es un jugador no de Primera División sino de Segunda División incluso de Tercera a Cuarta División y de Segunda División de México vamos a ver sus estadísticas en Independiente apenas jugó un partido en Esportivo Italiano jugó 18 partidos en Atlético Rafael a 15 y cuando ascendió apenas dos partidos en la Serena jugó 8 partidos en San Martín de Tucumán 11 en Acasuso en Acasuso jugó 27 partidos en Santiago Morni en Ferrocarril oeste 14 y 29 estamos hablando del torneo federal A y en Alvarado 16 partidos en Juventud Unida de Gualenguaychú 33 partidos que es lo que más jugó en una temporada en la en la Argentina en la B Nacional luego en la Gimnasia y Esgrima de Juve 15 y en Venados apenas jugó 5 partidos veamos que la mayor cantidad de goles la hizo Juventud Unida de Gualenguaychú marcando 15 goles en la B Nacional lo que es bastante interesante la B Nacional es un torneo fuerte en Argentina y luego la otra cantidad de goles que hizo fue en Ferrocarril oeste habrá que verlo la verdad es que el primer partido que lo vimos jugar no demostró demasiado y veremos si en estos partidos digamos es el es el delantero que requiere Blumick el segundo partido no lo jugó por eso aquí está solamente un partido del 2019 y el otro fue el banco que fue el partido contra el San José bien aquí lo tenemos a Rafael Barros brasileño 27 años delantero él empezó en 2014 en Sao Raimundo RR Brasil en la serie D 2015 Náutico RR Brasil en la serie D 2016 Boca Juniors Brasil en el campeonato de Sergi Pano que es en el nordeste de Brasil torneo regional también 2016 en Atlético Acreano Brasil en la serie D y el 2017 en el Bragantino Brasil en el Paulista en la serie A2 hay el campeonato paulista que es el A1 y este es el campeonato paulista serie A2 2017 2018 en el Atlético Acreano Brasil en la serie D y el 2018 en Villanova en Brasil en la serie B si vemos su currículum la verdad es un jugador de segunda hasta tercera categoría jugó en serie D campeonatos regionales y si en este último año estuvo en serie B que es el segundo torneo luego del Brasil de Irao vamos a ver sus estadísticas en Sao Raimundo jugó 9 partidos en Náutico apenas 1 en Boca Juniors 16 en Atlético Acreano 11 4 en Atlético Acreano fue donde jugó la mayor cantidad de partidos 16.440 minutos en la serie B apenas jugó 3 partidos 48 minutos es jugador de recambio entonces tuvo 8 veces en la banca si vemos sus goles la mayor cantidad los marcó con Atlético Acreano 8 8 más 5 13 goles en Atlético Acreano es el goleador de Atlético Acreano la verdad es que si hubiéramos si lo hubiéramos calificado antes de de ver el partido que hizo contra José podríamos decir que no era un jugador mucho de categoría pero a San José lo sorprendió la verdad se entendió bastante bien con Rafinha y entre los dos destruyeron todo lo que fue la defensa de San José habrá que observarlo más dos goles en el primer partido es algo muy importante para cualquier jugador y parece que va a dar mucho que hablar veremos que pasa con este jugador pero parece que va a ser un interesante fichaje bueno eso sería como ven son muy pocos los jugadores que trajo Blooming todos ya jugaron menos Brandon Torrico y más que todo como les decía Blooming está apostando a lo que ya tenía la columna vertebral está con la torre con Leonardo Vaca con Roselito Vaca que por lo que ha estado mostrando Erwin Sánchez va a seguir siendo suplente y va a entrar en los últimos minutos o segundos tiempos con los laterales con Arano que está jugando bastante bien la verdad con el arquero está lesionado en estos momentos Cordano el titular Vaca que no está desentonando con la torre que es su capitán que si mejora en el juego físico es decir cada partido se hace sacar amarilla y ha llegado a la roja y en el primer partido parece muy interesante Blooming yo lo tuiteé hace un rato dije que ojalá por el bien del fútbol boliviano a Blooming le vaya bien porque está apostando a sus inferiores está apostando a su cantera y esto es muy bueno y ha traído también muy pocos jugadores y ya hemos estado revisando los otros equipos la cantidad de jugadores que han estado traiendo la falta de improvisación todo eso pero Blooming mantuvo a su técnico pese a no clasificar a ninguna copa internacional mantuvo a su técnico está apostando sigue por sus juveniles y yo espero que le vaya bien sinceramente porque parece que se están haciendo las cosas bien en este club bueno eso sería todo vamos a procurar también ya apurar los últimos clubes que nos faltan nos falta revisar lo que es Real Potosí lo que es Always Ready y creo que algún club más que me está faltando por ahí pero así vamos completando gracias a todos y